...momento, 20 mil micrófonos y hay aspectos del sonido que no están, o sea que no es lo que nosotros practicamos esta tarde, pero, dadas las circunstancias, bueno, sería también conveniente que, digamos, perfectamente, al tanto, ¿verdad?, podamos compartir un momento para aquellos que sientan que esto puede contribuir, ¿no es cierto?, para un poco hacer nuestro duelo también, ¿verdad?, por lo que ha sucedido. Realmente muy inesperado y, por otra parte, bueno, muy sentido por todos aquí. Así que vamos a compartir canciones con ustedes, canciones de todo el mundo, canciones de Inglaterra, de España, de Italia, algunas más, más tranquilas que otras, pero siempre con el mismo espíritu de mantenernos unidos mediante el canto y unidos en una situación como esta. Yo celebro y me parece muy adecuado que el Instituto haya suspendido el coro, ¿verdad?, porque realmente la medita siendo un director de coro, como también hubiese sido un integrante del coro, o alguien que es personal de esta casa, o cualquiera que quizás hubiese sido esta la decisión más correcta. Pero bueno, estamos aquí, a pesar de lo que nos pasa, la verdad, a diario, así como hay momentos, este es el momento del nacimiento, este es el otro momento que somos llamados al descanso, y bueno, la vida tiene esos ciclos, y los que quedamos, los que estamos todavía aquí, muchas veces tenemos que seguir con él, con la tarea que tenemos que realizar, ¿verdad? Y a veces, esa tarea que nos toca seguir, es la que hubiese hecho la persona que no está. Así que en honor a él, es que también a esta persona que ya no está con nosotros, que vamos a mantener estos momentos. Y vamos a comenzar, a pensar que nosotros habíamos preparado un repertorio más bien secular, vamos a comenzar con una oración. Y esa oración, el texto está en la Biblia, y dice, El Señor te salve y te guarda, el Señor te sostene, en el libro de Números, capítulo 6, y es la oración sacerdotal, en la invocación que hacían los patriarcas en la antigüedad para encomendar la vida de las personas. El Señor te bendiga y te guarda. 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 El Señor te bendiga y te guarda.